Hidro Ya pa donde? A hidro? Ya salga uno esta we Vamos a hidro Oh esperate si no se salgan No se salgan Puta Hidro wea Hidro Oye Ven con hidro Es el mapa que conozco mas confuso de todo Si Sigue las flechas y estará en el Ya Ay eres el mapa donde yo me perdí Buena Y tambien el mapa favorito es Juanco Si we Por que? No tengo ni idea pero me encanta weon Juanco madre Juanco madre Lo intentare Uy esperate este men Este men Le aviso pero el tiro de que esto va a tener que ser asi Este es medieval? No 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 este es normal Normal? A menos que quiera usar el arco A menos que quiera usar el arco Ah ya entonces voy como scout Ya voy a Ya voy a No se weon Y espero no perderme Juanco estas aqui Sigue weon tranquilo Tu no estas bien Yo ya me perdia weon Juan ya me perdia weon Te vacias flechas Mira Veiko como te habia dicho Sigue las flechas y estar ahi mas o menos bien La wea weena hay flechas que no te mandan pero ni una parte Hay buen sistema Chucha Hay una cana Hay una que? Hay una cana Esta volviendo viejito Juan me curame Juan me curame Mejor me ocurre a mí Tiene igual, casi no me voy a dejar los bolsos Abandoné este medical chevy ¿Qué? 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 Lo malo de este mapa es que se captura muy rápido así que no hay tanta diversión como debería ¿Cómo mantiene diversión? ¿Qué? ¿Güeon aparecí vivo? ¿Guan te he ido? ¡Vamos! Si, güeon No, callé, güeón ¿Apareciste fulgado? Al parecer Me cago, mantéigo Efe Ya, Linky somos tú y yo ¿Guan por qué no le, no le, no lo toques? ¡LINKY retrocede! ¡Guan, cómo salgo de aquí ayuda! ¡Guan, me acuerdo! ¡Guan, cómo no lo quieco! Oh, me llegaron todos los flechazos de ese weon ¿Cómo estás bien? Weon, matate y reaparecerás Pone coma y pone cualquier clase que tú no eres Cuidado, uno, para atrás, para atrás Ya, uno, dos Cuidado nosotros, no vamos a decir tanto Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Ya voy a jugar a dos weon, es que yo no me weon Yo me sacrifico, cabras, listo Mátenlo, we Morí Estoy weando, pero... No, espérate, voy, 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 voy No, hombre, es que... Me gustaría ser la town, pero los mataron a todas y que voy a morir igual Ender, mátalo Ender, mátalo ¡Como el hoyo! ¡Como el hoyo! No, créanlo No, soy el hoyo Y lo que hago de ti No, voy a hacer esto ¿Por qué? ¡Como el hoyo! No, 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 no No, no No, no, no No, no No, 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 no, no Chucha Mata a los cuacos Deja empujarme con chacomare Oh la wea odiosa Bueno esa wea Mata a los cuacos Perdimos weón a los chuchas Mata a los cuacos Weon me carga Que abusan de Aún tenemos territorio Veis eso que parece al inicio del capitulo weon Es como la zona donde vamos Por eso el mapa es tan complejo Juanma donde esta weon que me pierda Vea atrás tuyo weon Puta me caí Juanma Ten cuidado con las caídas Que son muy grandes porque probablemente te asesinan Juanma donde esta Senti una metalla grave Donde están weon ya me perdí Puta Por que no nos siguen weon Chucha madre weon Sigue las flechas ahí perfecto Cuida el... Te quemo ahí Juanma corre weon Juanma corre weon Estoy muerto weon Cabros como están weon Cabros como están weon Juanma donde... Chucha... No lo veo Cabros donde están weon Huaco haz otro teleport ¿Qué? Haz otro teleport weon No sé con que... Yo soy demo man Juanma No venía de acá Cuidado Cuidado weon Me las envi... Pero que hacía allá abajo weon Acabo de llegar Toma esta una rota a cero Púntelo Ya weon vamos Ya weon vamos Ya weon tíganse Vamos Juan vamos Juan aguanta Estoy bien estoy bien Cagaste Ahora se llegó Estoy capturando Ya weon 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 Hijo de la puta Siiii Escopetazo el hocico Regalado Siiii Escopetazo el hocico Pa que les escopetazo el hocico ¿Para que lo saberes? Voy a quitarme el cumangler weon Eh weon No sé pa que... Ay Miren Ender weon Con mucho rojo en la puerta Tengan cuidado con los short points Porque hace mucho daño Puede ser el juego antes Aaaaah Desagradable, fuleado ¿Qué gasté? ¿Qué gasté, cabrón? Cabrón, yo me sacrifico por usted Ahh, fue en vano Fue en vano de nuevo ¿No es algo, güeyon? ¿Qué mamá de loco? Qué rico I'm high on the river I will lose my life Ego, you will be able to be eliminated I will lose my life I will be eliminated Yes, but I will be better I'm sorry Julia, I will have to tell you some of this Why are you doing this? Yeah I will I don't know chila pico puta damos clases de mas daño me hace me ir sobre ellos si wey si wey si wey leii NOOOOOO a tu 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 oeste pyro me cae como el hoyo weon cuidado link que el unico que esta vivo defiende bien weon no estoy weon sea cauteloso sea cauteloso no te tiriii eeeh cole se fue por el otro lado estamos llegando estamos llegando sal de ahi a todo el equipo enemigo no weon me van a sacrificar con ustedes hijo de la puta muere culio medic cura medic no weon puta las que me llevan las que me llevan las que me llevan las que me llevan todos se muero nooo 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 no tengo nadie con quien curar puta la weon por la perra puta por que hueon dos veces le dice que le daño un hueon y quedo con 7 de mierda va a ir de mierda hueon cagamos cagamos no se puede ser rapido no se puede ser rapido con sin la manito ni nada en alguna situacion ya perdimos no no no? voy a utilizar el heavy weon hueon hueon quedan uno mas si hueon si no la ganamos juama espérate voy a estar vigili- eeeeh esa juaco yo me quedo contigo ya dale dígame vamos a agotarte hueon vamos oh la conche ay hueon voy a llegar tan rápido puro pyro hueon la pyro update 2 que huea atras? hueon? que? como? hueon la pyro update hueon hueon la pyro update hueon hueon esta bien dos rondas 5 pelea cinq duele no te pasa ya hueon quemelo 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 cagaste no repara la lluvia voy a buscar metal esta mi foto marion no hay una sentry poco cuidado que hay un ah te la elimino marion hijo de la tierra ya? oa que? donde quedo la sentry? la movi porque la estaban rompiendo y siguieron intentando rompiendola y justo cuando iba a matar el culiao capturar porque son terrible e inutile usa la reo mientras yo pruebo la sentry puta la wea como el po son como el po cabrón los reos de la unica we que estoy seguro que nunca he usado por la fucking shit donde construimos aqui entonces vamos a defender vaya falla puto vienen paca vienen paca senti seño senti seño estoy reteniendo bueno los mate a todos bueno casi todos listo ooooh cabros los mate a todos literalmente están todo el equipo ya te felicito yo con el poco estamos yendo a la ultradefensiva asi que poco voy a poner aqui un dispenser yo tambien bueno y me dicen la mega ulti ulti do ulti do ulti do porque ustedes link link por supuesto bueno poco hay metal alli para poner mi centro adiós adiós me pago cabros 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 no crees que estan un poco cerca o la pongo ahi esta bien esta bien yo voy a ir a defender ahí arriba uy pago asi que voy a ir a atacar hay gente de mierda ya voy a cargar cuidado cuidado arriba ya link hay ya vamo 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 tengo la supercarga ya conchito vale atras atras aqui listo bueno lo hicimos poco son unos higienios leyendo son unos higienios gente de mierda si ahi voy a moverla un poco uuuh bacon bacon necesito de tu corazon por favor uuuh tengo una centric pa atras pa atras bacon bacon no lo mataron ya la habiamos hecho bien igual por la cre- esta unión no se donde poner un teleportador cae ese pinche otaku pe- te amo entonces tunt se tu pa al bastien pa' aguantar de- por abajo voy chémene conmigo el bacon ya chémene conmigo el bacon ya chumene conmigo el bacon ya voy, voy, voy... voy por favor ooooh atras, atras Uhhh, ve con dónde estás, cuando te necesitas Me mataron One, abajo, abajo hay un heavy one Está muy, muy muerto ¿Ese one me mató? Sí, one, sí, caché Sí, también me mató, one, le dejé como La, 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 la Voy a defender, one, porque me tiene que ir Paco, pero de ahí a mi tele, mi, mi teleport Estoy en la, estoy en la front Debería muy por debajo, no Cuidado, cuidado Cuidado Siento que estoy jugando mejor, one Vicon, nos vamos a ir por detrás, one Ya, one, vamos Ya, cagaron, cagaron, cagaron Pero cagaron, están muertos, están muertos Gracias Yo terminé mejor el recorrido Bueno, bueno, lo hicimos Fue, bueno, lo hicimos Esto es lo que me gusta del hidro, one Esto es lo que realmente me gusta Cuando hay que hacer las medias estrategias Porque realmente es difícil Lo hicimos bacon por la chucha Las defensas tres hard, one No solo eso, en general Esto es peor en el punto medio, one ¿Ya? Bueno, vamos Chucha, vi que alguien lo quemó por ahí Cuidado Ya, listo No, vienen muchos Vienen muchos Muchos Gracia, cagaron Ojo, foco, que pueden venir por detrás Sí, bueno, lo vi Lo voy a hacer retroceder Quien, siete segundos Por eso ve, compa, que rejebre No voy No hay que ir defendiendo a poco Y aquí estamos Si tú quedaste defendiendo Yo lo hice sólo para que Después se quede Voy, 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 voy Voy a ir, voy a ir Cualquier supercarga no, comienzo empecé hay unas 5 iguales ¿como si no hay nada? vamos a ir ahora cuantos segundos te quedan mis? uno no, no, no ya, espérate te voy a estar buscando tomar vamos caer con la defensa un poco voy a construir una entrada uno me va a ir a defender el log se puede asuntar la diuca, la diuca espérate ya viste, nos comimos mucho ya espérate, le damos primeras y no hay nadie acá agarrete la diuca ya 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 discombramos uno es que reparar las cuestiones porque rompieron ambos teleport entiendo, rapos, espérate cuidado cuidado, cuidado, espérate deja que hay que ir tú sigue, juaco guardate ya me lancé me lancé me lancé me lancé ricon, si no están mu... no, no, no fue un espiano, cierto si juaco, colocas a sentry voy a trasladar mi sentry a este lugar juan, cuidado porque van muchos para allá o están campeando cuando nos ven una ya se voy a ponerla acá voy a introducirme para meter el... un espi héroe está ahí, vio, ya bueno no, pero no me gusta no, pero no no, no, no no, no no, no, no no, no el único problema es que no alcanza mas o menos hasta... hasta atrás, pero ahí esta mi sentry para cubrir ese espacio ah, bacán juan, quedo contigo antes de aquí No. No. Buenes. Cacharte, bebé. Voy a dejar mi dispensador acá. No, vienen para acá. Vienen para acá, espérate. Para los buenes que necesiten una buena selección. Sí, déjalo dispensar acá. No, 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 puta. Vengon, quédate ahí, quédate ahí. Yo te las corbí todas las bombas. No, te las corrió todavía. No, 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 no. Si quieren moverme una sentry. No. Ya bueno. No, para atrás, para atrás, para atrás. Necesito. Vamos a seguir la gran suicida. Vamos a motivar, una, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Retocedan si tenemos sentry! Uy, ya no, aline, aline ¡Ven con el micro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huey, hola, bebé! ¡Me escuchan mierda! Ahora venía toman el suelo ¡Qué épico! Sí, wey Ya veo ahí, bebé, que buen En fin dice Bueno, ahí vamos a ver Yo soy maricón ¿Mirón eso? No Le disparé un crítico y me caí la risa Que foco, te sigo para donde construir Ya bueno No, para atrás, para atrás En 2 Vamos a seguir, la gran suicida Nos vamos a tirar, 1, 2, 3 Retrocedan, retrocedan, si tenemos sentry Si, bueno Uy, ya, ya Ven, ven, ven Ven, ven, ven Uy, la ven Uy, la ven Ahora me entienden Por qué me gusta este mapa Épico La ven Tranquiles Yo soy maricón ¿Vieron eso? No Uy, le disparé un crítico y me caí la risa Que foco, te sigo para donde construir Dale, dale No, no, bueno No ¿Cómo para bailar? De aquí Yo voy a defender acá Estoy ahí, te invito aquí Espérate Ahí viene, ¿no? No Ah, ya vamos Ya Te partí Chucha Bueno, han entrado un tubo Me quité No, no aguanto, partí también Pobre el dispenser acá Dale No, me sacrificé Mi sacrificio está muy daño, eh Bueno, no, claro que no Ahora está perfecta Y me morí, güey Carajo Tío, debe pasarme yo Vicon me quedan 13 segundos, 12 Se echaron mis sentry Puta, un espía No, no, no No, no Es un espía, güey Aguanta, aguanta Y vení, güey, correle Foco, quédate defendiendo Estoy haciendo una ofensiva desde el deporte Ya, mejor Bacon, estoy recibiendo mucho Bacon Tranquila, tranquila, tranquila Ya, Bacon El espío me hizo mi Entiendo que te prenderé, weón, pero nunca está Oof Ok, done Nada, ok El paso, weón Ano a tu, weón No Oww A mi oso Nooo... Game... Bo' estás curando, pero una cosa es que te está curando y que otra cosa... Arriba, arriba, arriba Bueno, arriba, Linky Arriba, buen, cuidado! No! No, no! 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 Me mando a Banacón, man Banacón, tengo una banda, un... Me cago... Eh? Esto es que me cago, wey De cagar, buen, tranquilo Me voy a dar la base, me esperan así, wey Yo la pongo acá Mira, pero me esperan si bueno se cambien Ahí está y colado Si Ya aquí yo voy a estar soportando a los de la base Dada 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 Another spy boy Or should I say Cowboy Finalmente Cuoco destruyó un tobillo Pero no se Cuoco no Cuoco no Cuoco no Cuoco aguanta Cuoco aguanta Cuoco corre Cuoco es la defensa Cuoco la defensa Cuoco no Cuoco Como derrotado Nadie derrotado weon Lago seguimos en pie Dos segundos para aparecer No se murió el Darko weon Voy 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 Tu sigue Aguanta 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 weon El medio team Vamos Juan Estoy poniendo al juego Vamos Juan No Aguanta aguanta Tranquilo vamos Snake Aunque mi centro sea nivel 1 La voy a tirar para delante Dale 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 Si bueno hace falta Un buen Un buen Frontline Dan Otro día Bueno Vamos a seguir igual Si bueno Aunque mi centro sea nivel 1 La voy a tirar para delante Dale 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 Si bueno hace falta Un buen Frontline Dan Otro día Bueno Vamos a seguir igual Si bueno Me hace buen muestra los cachetes Eh Mierda Ah, que crítico El punto de control está en disputa. Te vas a morir ahí güeyon. ¿Te morí? El peluso güey está defendiendo. Si güey. ¿La construye güey? Estoy muerto. Aguanta 100 segundos. Aguanta 100 segundos. Aguanta 100 segundos. ¡No! ¡Se murió! ¿Por qué mi Sentry no cacha ese güeyon que está dentro? ¿Por qué no lo cacha güeyon? ¡No! Mirad al equipo 3 hardware. Cada vez estamos bluseando. Si güeyon. El único problema es que ya no tenemos Sentry. Ninguno. No. Ah, Bacon. ¿Podría ser Engie? No. Balazo, 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 balazo. Solo balazo. Ahora explosión, explosión. ¡Balazo y explosión! ¡Explosión! 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 ¿Cómo hacen eso? Eh, eh, una... ¡Noooo! Puta, para eso necesitamos una Sentry güeyon. Y la perdimos. Mira al equipo 3 hardware. Cada vez estamos bluseando. Si güeyon. El único problema es que ya no tenemos Sentry. Ninguno. Ah, Bacon. Eh, ¿podría ser Engie? No. No. Balazo, 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 balazo. Solo balazo. Tengo todas. Ahora, explosión, explosión. Balazo y explosión. ¡Vamos! ¡Explosión, explosión, explosión! ¿Cómo hacen eso? Eh, eh, una. ¡Noooo! ¡Noooo! Puta, para eso necesitamos una Sentry güeyon. Y la perdimos. Jejeje. Link y Bacon pueden ser Engie para poder una Sentry ahí. Ya. Yo no sé cómo funciona el Engineer. No, 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 no. Si van a correr al lado güeyon. Si güeyon. Necesitamos... Linky, ¿puedes ser tú un Engineer? El Link, el Link está cagando. Me está cagando. Me está cagando. ¿Cuándo se fue güeyon? Sí juan. Foco, no te vas a asistir en ningún segundo. Reinexí güeyón. Foco a Defender güeyon. He vuelto güeyon... ¿ WHO MEZORO? Foco tocaron nuestro punto, por favor Devuélvete. Ya voy! ¿Ves? ¿Cómo me joro, Juan? ¡Ah! ¿Cómo me joro, Juan? Pegáis, pero necesitáis metal ¿Cómo consigo metal? Con las cajitas de munición Las cajitas de munición Ahí viene explosiones con balas Ahora solo explosiones ¡No! Es que cabrón no me puedo meter de nuevo ¿Cómo consiguen esa cuestión de la anti-implosión y todas esas cosas? Es una... ¡Balazo! 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 ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Están atacando detrás! Voy, voy, voy ¡Juristesa! 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 Vuelan ¡Balazo! 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 Tengo balada Jue con el toy Puta Que veros Ya Link, espéranos, no nos va weón Damos demasiado trigger para concentrarnos en otras cosas Oh la hizo La hizo el weón Cuérate, cuérate, cuérate Ponme encima el weón tiene defensa Puedes que voy medico No hace falta más ofensiva que el S Ah si? Estoy seguro? Si Vi como lentamente se temer mal a la vie Si weón, pero porque tiene una buena ofensiva Porque nosotros nos podemos eliminar a tiempo Alerta, captura nuestro último punto de control Vamo Weón nos están atacando con Weón nos están haciendo, pero es que bolsita weón Weón, que weón, no es normal No es normal un ataque así Weón, la partida infinita así Si weón fuábu 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 Link, ¿eh? El Link esta en el baño No, se supone que volvió Ehhhh Si, bueno Está viendo memes, perdón Yo, Paco, no sé que le pasó pero está muerto ¿Por qué se cayó? Me parece ¿Qué hacemos? Esperemos poco Bueno, hicimos un game modo Si, ¿por qué no? Buen Oh, la partida épica Puta, a mí me dieron ganas de ir a cagar Héroe Apriete el ano, bueno No, y aguante caleta Y eso Si, en todo caso Yo no habría, yo no habría podido haber hecho eso Yo, yo cuando acá paso a sentar el baño ¿Cómo? Literalmente como en el baño Todo el que se había rodeado No Ya llegué No 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 No